saludos mi gente muchas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que hoy yo le traigo algunas informaciones que me gustaría que usted comente al respecto y es que iniciarán las vacunación en las escuelas a los niños de 5 a 11 años antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo dele la campanita para que lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que este es el mejor canal del mundo quiero que sepan que más tarde estaremos haciendo otro vídeo porque hay otras hay una hay algunas informaciones del programa superate que estamos esperando valga la redundancia como he dicho muchas veces más de un 60% de las personas que ven los vídeos de este canal no están suscritas y si usted es uno de ellos pues hágalo ahora dele la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gustan otro contenido que yo sé muy bien que le encanta disculpen el bullicio estoy en un campo lejísimo pero ya en el transcurso de la semana estaremos volviendo al pueblo mi gente bueno sin más preámbulo sin más preámbulo sin más preámbulo pues mira la información que le tenemos por acá miren eso dice vacunación de niños de 5 a 11 años inicia este lunes o sea entre 188 centros de centro educativos vacunará a sus hijos bueno esa es la pregunta que usted opina y si usted está dispuesto a vacunar a su hijo así que yo te sabe mi gente un saludo y que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.